hola bienvenidos a su canal de youtube español en casa el día de hoy vamos a tener una entrevista muy especial con el escritor joaquín abad escritor del libro leticia una biografía no autorizada muchísimas gracias joaquín por estar aquí compartiendo en esta noche en españa porque ya son las 7 gracias a ti por acordarte todo lo contrario bueno vamos a arrancar de lleno y quiero que usted me cuente un poquito porque decidió escribir este libro llamado leticia una biografía no autorizado sea que lo motivó a bucear en la vida de la mujer más poderosa de españa mira yo cuando cuando juan carlos primero era rey ya saqué un libro que se llamaba descubriendo a juan carlos y en él sacaba lo sacaba a partir de que salió a relucir su relación ítima con corina saqué a corina y saqué a una serie de señoras conocidas que habían estado con él y aquel libro bueno pues tuvo no me pasa nada o sea tuvo su impacto se vendió y tal y ahora cuando ha surgido el tema de leticia lo que hice fue ampliar ese libro y mezclarlo con otro que se llamaba y entonces titulé el libro que lo sacaba se llama juan carlos y corina dos biografías paralelas entonces sacaba y leticia y leticia perdona si leticia entonces aquí las dos sacaba la biografía de él y la vez de ella las comparaba un poco porque ya también tenía muchos amantes y tal y entonces cuando lo manda la distribuidora se imprimió se mandó a distribuir me dicen en distribuidora oye lo interesante ahora leticia digo mira cojo la parte de leticia y la amplio entonces lo que hice fue bucear y coger entonces saqué solo el de leticia y quité a juan carlos solamente menciona juan carlos en lo relacionado con leticia ok perfecto bueno en el libro usted menciona que la reina aparentemente tuvo una relación o pasó algo con una escolta de 25 años que desafortunadamente se quitó la vida me puede usted explicar un poquito ese pasaje vamos a ver esta mujer a mí lo que me llega por gente que no puedo develar quiénes son me comenta que está es de pronto aparece mucho en los en las zonas donde los 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 empleados escoltas tienen su gimnasio y ella va allí bueno pues se sirve y está con ellos y los pone nerviosos y al parecer este que luego se suicidó pues es uno de los que de los que o bien estaban molestos por algo o porque lo que sí es raro es que son muchos los que piden la baja y piden el traslado y no quieren estar descolta del de la reina y me dicen que es porque se sienten no sé cuál es la palabra incómodos tal vez incómodos y incómodos y lo que hay dentro lo que pasa no se puede no se puede decir que fuerte eso en el libro usted menciona amantes que ya conocíamos de la reina por el libro de peñafiel leticia y yo ya sabíamos que había estado con jim russo con david tejera con jaime del burgo luego con felipe pero usted añade un nuevo amorío con un piloto de la royal nav y cuénteme un poquito qué sabe de eso si de eso sé que en su momento el ministro de defensa era fédrico trillo era la época de andar de gobernaba andar y leticia fue enviada por por el por televisión española a la redira que tuvo una semana o dos semanas entonces durante ese periodo al parecer tuvo tuvo una juega una fiesta y bueno y hay un dosis que fédrico trillo lo tuvo que que archivar para que no saliera porque ya era ya era novia de felipe o sea siendo novia era era pero era pero no era público o sea lo sabía gente los servicios secretos lo sabían pero la gente de la calle no lo sabía o sea la gente veía leticia en irak o en la torre gemela haciendo los reportajes que hacía enviada por televisión española y nadie sabía que era la novia de la novia formal de la novia que vivía o que salía con entonces yo creo que esto fue una juerga de una noche o una o sea que no fue no fue un tema de noviazgo con el piloto este o con el alto cargo de la royal nav de la un inglés fue como algo de una noche me está diciendo entonces yo o varias pero bueno pero que no es un noviazgo vamos ok 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 ahora otra cosa que me llamó mucho la atención es que esto hizo una revelación para mí muy fuerte porque yo al menos no lo sabía obviamente digo en nicaragua puede ser que aquí la información no llegue tan rápido y es que la reina fue amante de javier lópez madrid no se dice bueno el lópez madrid era un amigo íntimo de felipe que ha estado y que ha tenido su casa la casa que tiene el lópez madrid ha sido el picadero que ha tenido también felipe para las diferentes novia que ha tenido y entonces en un momento dado se dijo que lo que lópez madrid había tenido que se había ido leticia algún viaje en el avión privado lópez madrid tiene un avión en uno de los aviones privados de lópez madrid se había ido a parís con él en lo que se comentó en mami pero no 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 se puede no es más que eso sea son cometeros que han que han debido hacer que ofrecen escoltas y en casi el famoso compi yogui no este señor es el compi yogui no sí 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 efectivamente sí que no involucrado en actos de corrupción no si y luego se metió en lío y entonces bueno pues la la casa real bueno felipe parece ser que cuando supo algo pues se fue apartando de él o sea que existe la posibilidad que haya tenido una relación con este hombre felipe se ha dado cuenta y no es que sí los servicios secretos deben de tener información yo no lo tengo yo digo lo que se dice no no lo tengo o sea se comenta que ha estado con él y que de hecho él quería seguir con ella pero ella no una especie de obsesión no porque esta sí que causa como obsesiones en los hombres bueno ella se enamora o sea ella cuando sale con uno que se ha enamorado de uno o sea no 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 piense que que es que la viciosa que se no 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 yo quiero que está se enamora de más que se enamora de mucho a la vez a veces pero sí pero yo creo que se enamora pero pero y además además de que se enamora es muy posesiva o sea ya viste lo que pasó cuando se nota cuando sentía más de que uno le ponía los cuernos vamos se ponía bastante agresiva si david rocas solano cuenta en el libro adiós princesa que en una ocasión fueron a comer con david tejera con leticia con patricia que era la esposa de este muchacho de david rocas solano y que de pronto leticia le preguntó a david tejera ayer te estuve llamando y no me contestaste con quién estaba y se armó en pleno restaurante un escándalo sí sí es así sí sí de hecho con david tejera yo creo que él cuando se enteró de que le ponemos sí que se enteró de que los cuernos fue cuando ella empezó a que se fue y se casó con el otro con el que era el que había sido su novio con alonso con alonso de veros sí sí se casó y de hecho se casó con alonso porque se enteró que alonso salía con otra señora y que iba al serio entonces le entró le entró los celos y le entró la posesión dice no no pues esto es para mí y se fue por ella y se casó con ella y lo obligó a dejar a la pretendiente que tenía sí siempre ha sido una mujer muy posesiva sí en sentido general muy controladora con una personalidad fría bueno usted mismo lo describe muy bien en su libro fría calculadora incluso la podamos la ambición rubia en televisión española porque bueno era una mujer ambiciosa y que escaló muy rápido en su profesión lo que hiciera es que es muy trabajadora también era obsesiva en su trabajo o sea cuando iba a hacer una entrevista primero se lo estudiaba profundamente cosas que los periodistas muchas veces no lo hacen también ella no ella me improvisaba ella se iba a hacer una entrevista a fondo o sea lo que pasa es que a veces se enamoraba del que entrevistaba como le pasó con el de maná por ejemplo o con el o con el artista este como se llama con el cubano con waldo saavedra el pintor cubano este que vivía en méxico y que luego ha hecho las obras tan conocidas que ilustra el libro vamos una y usted cree usted cree que ya tuvo relaciones amorosas tanto con el pintor como con fer de maná no me extraña o sea ellos dicen que estaban enamorados o sea lo han dicho y si están enamorados y ella también estaba enamorada pues en aquella fecha además ella era joven en aquella fecha y soltera claro claro y le voy a dar una anécdota le voy a dar una anécdota de ella no es además no no es novata ella con 16 años se fue a vivir con su profesor muy joven que era muy joven que no es que no es la chica que bueno que ha tardado mucho y que no no está descubriendo eso con muy poca edad y con 18 años se fue de su casa y se fue a vivir con el profesor a la casa del profe una muchacha bastante precoz no exactamente eso es lo que pienso esto de méxico pues bueno nadie lo ha vigilado ayer y hacía lo que le daba la gana y separó además de este del hombre que no eso no lo dijo el de luis miguel de luis miguel gonzález gonzález sí se quedó él estaba casado es que cuando ella va a méxico a estudiar un doctorado conoce al director editorial del siglo 21 él estaba casado tenía cinco hijos pero pues igual ella tuvo una relación con él él le puso un apartamento y bueno cuenta la esposa que el día que leticia se regresó a españa lo encontró llorando en la cama ya que estaba muy enamorado de ella sí 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 y cuando supo que salía con felipe y tal mandó a todos sus amigos un correo diciendo que por favor que no dijera nada que no no revelará su pasado con él de hecho está estando con ruso ruso dice con todo ruso y de ruso que desapareció una semana misteriosamente estuvo en méxico y estuvo en méxico y hay gente que la vio porque tuvo aborto y de hecho creo que la mujer de la esposa o la esposa le denunció a la policía así 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 porque no es legal el aborto en aquellas fechas totalmente eso también revela otra cosa de su personalidad y es que ella no se cuida a la hora de tener relaciones con varias parejas es algo un poco peligroso no lo sé sí 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 porque está no porque está enamorada y le da igual o sea quiere no sé es un momento que sí quería tener el hijo al final los ha tenido claro 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 ahora usted menciona también en el libro que felipe hacía fiestas con miguel bosé que abiertamente es homosexual que sabe usted de estas fiestas que tenía el ahora rey el sí sí él era muy amigo de bosé el cantante de alejandro san de pepe barroso y tal sí en los mentideros de madrid sí se dice que bueno que puede que salía con este tipo de gente porque porque le gustaba igual pero bueno si era muy amigo de mí yo no sé como una especie de bisexualidad podría ser sí pero eso no se puede decir está prohibido o sea no podemos nosotros no podemos sacar a alguien del armario si se hace voluntariamente pero no se comenta eso pero no hay pruebas o sea nadie lo ha dicho y si las tiene el servicio secreto es para ellos no es un tema muy privado pero ahora aquí no aquí no habría ningún en ese escándalo por eso no lo de la importancia que se hubiera dado hace 20 años por ejemplo igual aquí en nicaragua es completamente normal o sea se casan las parejas del mismo sexo a partir de zapatero también se empezaron a casar sabe lo que pasa que lo que pasa que como la monarquía es tan conservadora un poco anacrónica podría ser que por ahí prefirieran como mantener un perfil bajo en ese tema en particular no posiblemente y mantener un matrimonio pues de cara al público felipe felipe tiene ha tenido amigas muy guapas o sea o amantes o sea que no es que felipe también ha sido infiel dentro del matrimonio yo creo que sí pero bueno él es un hombre muy guapo yo lo decíamos antes de entrar él es un hombre muy atractivo un hombre muy alto con unos ojos azules muy lindos y éste desde pequeño ha tenido todo un servicio secreto todo un servicio de personal que le daba lo que quería quiere usted esto se lo busco pierda igual que a juan carlos juan carlos le llevaban las señoras que quería él iba a una fiesta y decía uy esa me gusta y va al servicio secreto a decirle a la señora que se fuera a la habitación que quería verle el rey y se iban encantadas las señoras bueno pues éste igual o sea a éste también si éste de producto le gusta una igual que le gustó leticia o sea a leticia se la buscaron cuando él cuando la vio en televisión y se la pusieron en bandeja o sea pues pues eso mismo si vio a otra o y luego también hay todo un círculo de amigos que tenía a felipe que estudió con él y luego de esa relación o van detrás de él esté casado no esté casado o sea van detrás de él y si pueden pues y ellas y posiblemente leticia lo haya lo haya averiguado porque leticia del grupo de la más lista o sea no la más lista la más inteligente la más preparada de todo de todo esto zarzuela porque en los círculos estos de los reyes y lo tal las conversaciones que tienen son que voy a cazar que me voy de fiesta redonde que ahora donde no voy de vacaciones que ahora tengo ya tenga es toda una conversación que tiene no tiene cultura y la necesidad tiene un nivel cultural bastante profundo si es una mujer preparada es periodista para la universidad con lo cual es ese ambiente que tiene toda esta banda de gente que son gente que sigue mucho dinero mucho mucho pero no tiene no tiene el fondo no tiene en el fondo no no tiene calidad de vida no tiene que no tiene calidad de los plan ninguna es cierto ahora usted cuenta en su libro quiero volver a ese tema que algunos escoltas han renunciado de la zarzuela un poco porque no se sienten cómodos que se sabe en ese tema o sea que dicen esas personas que han decidido no seguir siendo sus escoltas ok entiendo que también con otra cosa interesante en el libro que en una ocasión vieron a leticia conducir ebria cuénteme un poquito ese pasaje sí tal como lo contaron lo lo he escrito un señor iba en un coche bastante potente y en la carretera de la coruña de que tener acuña es la la 6 y de pronto iba vio que había un coche un mercedes negro con los cristales detrás oscuros que vio que iba moviéndose de un carril a otro haciendo ese concretamente entonces él voy a adelantar la porque quería quería pasarla y de pronto se le pone un coche con antena de estas que llevan detrás que son los coches escoltas y no dejo pasar se va solamente por otro lado y otro coche corta se le impedía se le impedía entonces claro si lo cuentan dice uy está haciendo ese y lo que lo que están haciendo los escoltas es evitar que tenga un accidente claro porque si yo voy a adelantar y me da por tal bueno al rato estaba ya un poco cansado de ir detrás y se metió por la derecha apego un acelerón y lo que la pasó y al pasar el coche quizás si conduce leticia la reina y tal cual me lo contó y de uno que quede sorprendido si era un nuevo sabido que no es la primera vez pero bueno eso es bueno fue peligroso eso porque puede causar un accidente no no lo se corta lo hace muy bien o sea este fue el imprudente fue mi amigo que se que le que se metió para la derecha y le rebasó no debía hacerlo se tenía que haberse esperado y no hubiera pasado nada ok me parece curioso porque en los eventos oficiales cuando le dan una botellita de champán o ella solamente se moja los labios no pero parece que ella pues bebe normal bueno como cualquiera no sí pero no en los actos oficiales bebe en privado o en sus fiestas no en los actos oficiales debe de tener mucho cuidado porque si ve un acto oficial y le da y se va a la mano déjate la que se puede liar bueno hay un tema que usted toca en su libro y es que leonor y sofía nacieron por inseminación in vitro en una clínica de valencia que sabe usted de este tema de las niñas vamos a ver parece que claro leticia después de dos abortos leyadura de trompa y lo que fuera pues debió de tener algún problema de fertilidad y se ofreció la hermana erica parece que se ofreció de hecho el libro que sacó david rocasolano que era su primo hermano era primo de mar quería mucho a las hermanas cuando cuando se suicidó erica que era la que había dado los óvulos precisamente porque se sintió como que la habían utilizado su hermana y que no suena luego pasaba de ella no no la hacía caso no la dejaba de ver a la a las niñas se suicidó aunque luego dicen algunos que no esto le esto le movió a david a enfadarse del todo y fue cuando sacó el libro yo le comentaba el día que hablamos que una de las cosas que más a mí me había sorprendido cuando yo me leía adiós princesa fue que antonio vigo que era la expareja de erica les gritó a todos en el funeral ustedes hijos de de puta disculpa en la palabra sí como que ha sido el culpable de que sí sí es verdad si ella y ella leticia se estaba muy muy la verdad que estaba muy emocionada por ese tema muy afectada y se arrodilló al rey y le pidió perdón a este a juan carlos primero y esa humillación el otro la también asintomar el primo david ahora usted cree que realmente erica cometió ese atentado contra ella misma o hay algo más allí puedes yo pienso que ella se deprimió y tomó pastillas yo creo que sí más humano o sea porque erica era muy sensible era no era no tenía la personalidad que tenía leticia no era tan fuerte o era era bastante más débil y y luego le iba mal en la vida y luego él también estaba estaba con como su madre como su hermana se metió en una vorágine de periodistas llamando la fotógrafo intentando fotógrafiarla todo el mundo quería saber de no supo no supo no supo asimilar esa ese cambio social y posiblemente pues tuvo tuvo el desacierto de tomarse pastillas y quitarse de endeña si algo totalmente desafortunado y como dice usted bueno las enfermedades mentales son una realidad claro claro totalmente ahora en la página mil cuatrocientos cuarenta y cinco de la versión del libro en kindle usted menciona que al vice dice lo siguiente si fuentes oficiales afirma a cualquier periodista que he mentido en lo más mínimo detalles sobre leticia artís publicaré una grabación de audio relacionada con el ginecólogo que atendió a leticia el doctor inacio recasens no admito calumnia si es el doctor que atendía a la reina si el que le que le hizo la diseminación en valencia así al vice parece que tiene relaciones con este señor conoce a jaime en el burgo y creo que está muy protegido muy protegido me refiero documentalmente incluso él menciona lo siguiente dice de la reina leticia se saben muchas cosas desde sus quedados en reservados de festivales con viejos amores o reuniones personales con pedro sánchez presidente del gobierno fuera de la agenda oficial hasta su famoso estoy hasta los cojones de ir siempre de prestado que gritó en una conocida y céntrica joyería de madrid para que el rey felipe le comprara por ochenta mil euros una diadema de diamantes eso se maneja si eso se ha publicado si lo lo ha dicho en su cuenta de su cuenta de telera lo ha publicado ok también también usted recoge en el libro lo siguiente al nuevo jefe de casa real camilo villarino que fue investigado por el caso gali lo han puesto por influencias de la propia leticia que la prensa oficialista subraye su confianza con el rey es mentira si leticia una vez que se vio reina hizo que intentó hacerse con los mandos de palacio y a la gente que le molestaba e incluso a la gente que la mayor no la quiere ya quiere gente joven a los escoltas y a los que estaban en guardia real que puso un puso que no pudieran tener más de 38 años o sea los escoltas de todo si todo a la guardia real tiene menos de 38 años eso es una orden dada por leticia le quise a cuando le quise a cuando hasta que mientras la princesa bueno pues andaba ahí que se iba a ir con james del burgo y ver a cualquier día hubiera se hubiera ido y se hubiera separado pero fue a indicar y ser reina y yo creo que ya cambió de criterio con el poder que tengo yo como reina la que manda ahora soy yo ya no manda ya no manda sofía ahora usted también incluso menciona que había un mástil en la zarzuela donde izaban la bandera todos los días que eran militares los militares tenían tenían esa costumbre y ella ordenó que se quitara sí exacto que ella le molestaba porque cada vez que llegaba alguien a zarzuela se estaban izando riendo la bandera tampoco quiere tampoco quería perritos por la casa las mascotas fuera si sacó al lo pusieron fuera y el pobre tío se murió de tristeza que triste pobrecito ahora hay otra cosa que usted menciona también en el libro y es el tema de un patrimonio oculto que podría tener leticia en el extranjero de 8 millones de euros que sabe usted esta información a mí 8 millones me parece poco o sea a mí también sí de hecho en zarzuela se hacían negocios antes en la época de pero muchos de hecho urdal marín que era el duque cuando empezó a hacer negocios hacía lo que veía en la casa o sea en zarzuela se hace negocios y de hecho después de después de irse el rey se ha seguido haciendo negocios y leticia pues ha habido de tener también su participación y no es tonta o sea yo creo que como es malista que todos ellos posiblemente algún negocio haya hecho y tener de hecho yo creo que hay dinero bastante por ahí escondido en en países fiscales cuando muera juan carlos pues saldrá no sabrá directamente de cada hijo imagino que accederá a una cuenta a una cuenta numerada y podrá gastarlo de forma opaca o sea que usted cree que ya está esperando la muerte de juan carlos para divorciarse porque ya quiere una tajada de la herencia que él tiene yo creo que sí yo creo que esta no sé yo creo que no nos irá o sea que hará pues como como sofía y juan carlos cada una cada uno vivirá su vida no no duermen juntos no comen juntos los fines de semana cada uno se va a un sitio como estaba como ahora se está sabiendo ahora y pero cuando muera juan carlos y cada uno coja un pellizco de dinero los hijos de los hijos de juan carlos accedan a la puerta a la cuenta de dinero a la cuenta numerada que debe haber por ahí porque porque claro si tiene se ha debido tener una una fortuna acumulada durante muchos años por comisiones por el por lo que se llamaba del petróleo de árabia saudí o de miratos pues eso lo leticia como sabe porque es más lista que todos ellos dirán oye yo quiero algo posiblemente le toque a un pellizco y un pellizco es mucho joaquín pero tengo entendido que el rey felipe renuncia a su herencia eso es ficticio eso es ficticio no es cierto vamos a ver ahora pues después de en españa se puede renunciar herencia si es legal la herencia pero este juan carlos si tiene por ahí cuentas numeradas en paramá en islas caimán y tal le van a él tendrá le dará una cuenta numerada y eso no renunciará que va a renunciar a eso ninguno de los tres hermanos o sea que realmente al final felipe también quiere una tajada de esa herencia de dos mil millones de euros los miles de millones que tengan no sé si tiene miles de millones a cientos de millones pero pero supongo que tendrá dinero y eso pues no 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 vamos porque él podría decir así yo me lo traigo a españa y lo declaró que se hacienda se lleva la mitad de hecho porque de aquí a que muera el padre no sabemos cómo estará la monarquía en españa totalmente ahora una parte del libro que me impresionó mucho porque usted menciona que jaime del burgo tiene vídeos y fotografías de la reina y cito textual de su libro con disfraces eróticos y ropa interior picante si jaime del burgo disculpe jaime del burgo gustaba de eso y leticia le concedía sus deseos sí es lo que dice él o sea que habrá que quererse lo amo de hecho hasta ahora gente del burgo todo lo que ha dicho debe tener debe tener debe tener muchas pruebas y muchas no pruebas debe tener muchos testimonios de la época que fue novio de ella y si no no me traigo que fuerte joaquín y alguien ha visto esos vídeos y esas fotografías de la reina con trajes eróticos parece ser que nuestro amigo jaime de españa fiel ha visto algo se lo se lo enseñó el género burgo sí para que para que le creyera porque claro jaime peña fiel es una persona bastante hecho un poquito a la antigua entonces no no lo quería entiende qué fuerte claro y por eso es que no ha habido ninguna demanda contra jaime del burgo porque evidentemente no mira meter demanda no se pueden no se pueden empezar a meter demanda porque es remover es remover un adicero claro porque es que si lo demandan por injurias y calumnias y jaime del burgo va a un juicio y el juez le pide las pruebas y saca todos esos vídeos esas fotografías y de todas formas la injuria la injuria da igual que sea verdad que te condena o sea si tú has injuriado a alguien la condena da igual que lo demuestres que se hacierto o no que no sea cierto lo que tú digas o sea la injuria es injuria la calumnia sí la calumnia es que tú acusas de un delito entonces en ese en ese caso si acusas un delito y demuestra que ese delito es cierto este signes pero de la injuria no te signes demostrando nada lo yo creo que no conviene a nadie le conviene sacar este tema a nivel judicial porque el tiempo pasa y las cosas se olvidan pero si está en un juicio y un sumario y de pronto hay que declarar y otra vez se abre y sale la prensa el tema se alarga y se hace y se hace eterno porque los juicios en españa ya sabes que no duran tres meses no puede durar años ahora usted también menciona lo que me llamó la atención y es que el matrimonio con telma fue una tapadera que felipe no sabía que en realidad jaime del burgo era amante de su mujer y que cuando él se entera telma va a hablar con él y le confiesa que le dicen una mujer muy egoísta que ha utilizado a toda la familia que sabe usted de si esto fue una infidelidad desde el inicio matrimonio a tres bandas o sea que siempre siempre estuvieron leticia y jaime del burgo incluso cuando ella se casa con felipe o usted cree que ella se casa con felipe enamorábamos a decirlo de alguna manera pero con el paso de los años del matrimonio ella se desencanta y en 2010 reanuda la relación con jaime que creo que en el 2002 leticia estaba enamorada de jaime del burgo y también estaba y también estaba saliendo y le dijo que se que se iba que iba a ser novia por mal de de felipe no lo sabía entonces en ese momento ella estaba enamorado de los dos de los dos sí de los dos y a lo mejor de alguno más o sea sí 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 puede ser sí sí porque no y bueno pues jaime en ese aspecto porque parece que llevaba un anillo que quería dárselo para casarse luego ya se lo echó en cara y dijo que por qué no me pediste matrimonio ajá pero la época que ya estaba en la época que era princesa ella estaba agobiada porque no le gustaba la vida de palacio no se sentía gusto no era su ambiente no no podía hablar porque ahí no se hablaba de las cosas elevadas o sea el palacio el nivel de que va a ser en el palacio era muy muy burgo y ella pues estaba muy alta si se sentía infeliz no entonces la teoría suya es que debido a todos estos problemas que ella se sentía infeliz atrapada en palacio porque es una mujer muy libre que en 2010 ella retoma la relación con jaime del burgo 2010 2011 hasta que felipe lo descubre no yo creo que felipe lo sabía porque a mí me extraña que no lo sepa así que el nivel de información que tienen los escoltas de todos los mitos que hacen y por qué felipe lo permitía o porque tendría también su vida guau qué modernos son qué modernos pero yo creo que yo sí te digo que leticia se enamoraba se enamoraba pero de varios a la vez que capacidad mató yo sí sí bueno he conocido alguna que se ha enamorado varios a veces quizá no es la única y usted cree que esto que cuenta jaime del burgo de que ella se iba a divorciar de felipe si va a ir a vivir con él a nueva york y van a tener un hijo por vientre surrogado usted le da validez yo creo que sí en la época que era la princesa sí sí que se dieron una niña y eso cambia claro ya termina con jaime del burgo porque le sale la oportunidad de ser reina ya no le convenía sí ahora ahora desde qué año ya los reyes no duermen juntos y no tienen una vida de pareja normal como una pareja corriente yo creo que desde muy pronto creo más o menos que año se casaron en 2004 por 2005 2005 no puedo no puedo no puedo confidencia que no puedo no quiero molestar a nadie no se preocupe ese periodista también siempre protegemos a nuestras fuentes usted ve un divorcio en 2025 cuando sofía alcance la mayoría de edad no yo lo veo cuando se muera con que a los primeros así o sea que realmente estábamos bajo la pista incorrecta no es que ya está esperando que la pequeña sea mayor de edad para divorciarse sino que está esperando la muerte del mérito para ella cobrar parte de la fortuna y después que ella haya cobrado ese dinero se va a divorciar pues a lo mejor sí 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 yo creo que mientras mientras no se reparta el dinero que por ahí que hay mucho dinero por ahí yo creo que aguantará ya que ha aguantado hasta ahora y además es reina o sea que el estatus de reina no es un estatus cualquiera eso ella ya se ha acostumbrado a ir con coches de últimos modelos con choferes con escoltas que quiere usted a ser mimada a ser que quiere usted yo se lo traigo lo que necesite a no tener ninguna ninguna necesidad ella de jovencita para sus necesidades esta no era de una familia pudiente que pasaba y eso y eso se lleva en la sangre se lleva para toda la vida si tú has tenido una infancia donde donde por mucho que quisiera tu familia veía que tu familia no podía por circunstancias no no por su culpa ni por culpa de su padre pues porque eso gente era gente maja al partir para que era un tío cojonudo que la llevaba a la niña y la sacaba al extranjero todos los veranos o sea era era un padre acojonantemente chulo era ojalá ya lo hubiera tenido así y para mí no me sacaba en verano por ahí a otro país aunque fuera una tienda de campaña entonces yo creo que ella sufrió y vivió una una infancia con necesidad entonces ahora ser la reina de españa lo dejará sin más remedio como está encantada está encantada los temas usted menciona en el libro que leticia es una mujer muy caprichosa que cuando hay una por ejemplo como ya no le gusta que le tomen foto a las hijas entonces en los cumpleaños no a veces no invitaban a las niñas porque ella llegaba y daba las cámaras los escoltas pero que aún así ella se auto invitaba a los cumpleaños sí con las niñas en el colegio si se ha dado alguna anécdota de ésta yo creo que lo hacía de buenas ganas lo que pasa es que luego tenía la tenía la manía de que no quería que la imagen suya saliera se salieran en revista superior de vital y daba orden a la escolta de revisar la información no me parece bien pero bueno pero eso es un defecto que tiene es muy meticulosa es muy joaquín pero porque está porque leticia tiene tanta obsesión con su imagen con su físico este tema de las cirugías estéticas y nosotros vemos su foto está súper cambiada no se parece en nada a la mujer que conocimos en televisión española que hay detrás de todas estas cirugías y esta obsesión por su imagen pues no lo sé la verdad que no tengo no sé por qué pero sí la verdad que es un poco obsesión lo que tiene pero a mí me da que las personas que han que han empezado a tener a ella al estar en televisión tiene que estar guapa o sea no puede no puede ser una presentadora de televisión que sea que sea que no sea guapa entonces yo creo que a partir de ahí empezó a solucionarse me parece de todos me ha sido muy pija en su vestir y tal le ha gustado siempre ser atractiva y tal y bueno pues pues yo creo que lo hace inteligentemente o sea la verdad que siendo atractiva atrae más y tiene más posibilidades que no lo si no no siéndolo de hecho de hecho me parece que el presidente de gobierno el pedro sánchez es como él también que como ella perdona y los dos tienen el mismo cirujano o sea los dos estamos asesinados con la belleza me encanta que ha mencionado me encanta que haya mencionado a pedro sánchez porque ha circulado un bulo en internet de que aparentemente letizia tenía una relación con pedro sánchez el presidente del gobierno pero usted afirma en su libro que no que no son amantes yo que creo que pedro sánchez no tiene ninguno no le gusta a las mujeres así te digo de claro tampoco le gustan las mujeres no 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 se fija yo creo que él se fija en él está él está tan se siente tan guapo se siente tan atractivo y está siempre obsesionado con su belleza porque él sale del dormitorio ya maquillado no sé si lo sabes a no no sabía eso sí sí él sale él sale del dormitorio él cuando sale de su dormitorio ya sale maquillado y de hecho lleva una maquilladora a todo sitio donde viaja y está siempre preocupado sus trajes su vestimenta su el pelo su tal de las canas tienen que hacer exactamente las que quiere y tal o sea está muy está muy preocupado por eso es una persona muy muy asesinada con eso y se fija mucho en la belleza de los hombres no digo que le gusten los hombres pero si se fija muchas veces los hombres en el cuando yo le pregunté a un a uno que dejaba mucho con él y oye porque ya había escuchado que posiblemente tenía un amante de zaragoza una una famosa política que va que va no 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 se fija a las mujeres no 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 que va no le encontrará ninguna no le encontrará ningún amante me dijo claro por eso te dice en su libro que en realidad no le da validez a eso usted de hecho lo menciona en el libro que es una fake news pero pero hay mucha complicidad vamos a ver si hombre yo creo que fue leticia la que habló con pedro para echar a feliz para echar a juan carlos primero de zarzuela y que se fuera de españa y juan y pedro le mandó a carmen calvo que la vicepresidenta de gobierno a que hablar con felipe para que para que convenciera bueno para que echar a de españa a juan carlos o sea que en realidad no tiene y no tiene por qué irse es un español porque tiene que irse de españa y de su casa y la ha echado y la ha echado por orden de la vicepresidenta y la vicepresidenta no se tiene esa autoridad pero se presentó a la vicepresidenta carmen calvo es una ingenua esta mujer pero bueno así de simples se prestó y fue allí a zarzuela y habló con felipe con felipe y dijo que que hablara con su padre creo que tiene que ser españa y por qué echaron a juan carlos de españa en teoría porque se había filtrado que tenía dinero en suiza lo sacó corina laxin filtró filtró que tenía una cuenta en suiza con 100 millones que le habían dado los árabes con una supuesta comisión y entonces eso era en españa delito no sea parecer el ocultar al cisco ese tipo de cosas y entonces bueno pues ese tipo de gente entre eso y lo del bosoana que habían el accidente con cuando cazaba elefante y tal vamos a ver a letizia le convenía que el rey no estuviera en zarzuela porque es un amigo no lo puede es el gran enemigo que tiene ella de juan carlos primero no lo puede ver y juan carlos tiene y juan carlos tiene muchas amistades que tiene mucha relación con el viento secreto con él y le pueden buscar las cosquillas a letizia usted cree que juan carlos está detrás de los mensajes de jaime del burgo no pero está encantado bueno y la pregunta del millón joaquín que nos hacemos todos yo empecé a cubrir esta noticia en noviembre es porque jaime del burgo el examante de la reina esperó 10 años una década para revelar esta infidelidad porque jaime habla ahora no sé yo creo que jaime tenía la esperanza de volver otra vez con ella y igual la perdió y al perderla dice bueno pues vale entonces jaime ahora está casado con una señora y tiene una hija también si tiene tiene una vida feliz y tal yo no sé por qué por qué ha sacado esto ahora pero a mí me da que ha sido que estuve esperando en su momento y si estamos bastante enamorados los dos no será un tema político joaquín hombre no se puede cantar puede ser no lo sé porque jaime del burgo es un hombre muy inteligente más allá si nos agrada ayer oso este proceder pero bueno no es un tonto de hecho usted cuenta en su libro que es una persona muy educada que estudió la carrera de derecho que tiene un doctorado en derecho un hombre muy inteligente sí 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 y más es hijo de un político muy conocido muy querido navarra no no es cualquiera de hecho no sé si lo sabe urtaci es el otro navarro que fue el que le ayudó para que conociera leticia en el 2002 ah y cómo lo ayuda porque pues te llamas te llamas a urtaci oye que me gusta la la niña que tiene en televisión ahora ah si es leticia y tal oye que quiero conocerla llámala y le digo cómo llamarla y cómo acceder a ella ahora ahora que ha tocado eso usted cree que leticia fue una enchufada en algún momento de su carrera que fue felipe quien la metió en televisión española o cree usted que ella se ganó ese puesto con su trabajo yo creo que detrás siempre hay hay cierta influencia pero ella lo hizo bien o sea si la enchufaron que posiblemente la enchufarán está claro porque si le gustaba una llamadita y eso va ayuda sí ayuda mucho pero ella es buena o sea lo hace muy bien se lo merece de hecho se puso muy celosa Ana Ana Blanco la la otra presentadora que estaba que era la que llevaba muchos años pero es que lo hacía mejor que Ana Blanco era más era quizás tenía el defecto de movía las manos y tal pero bueno pero era era muy buena lo hacía muy bien y luego era muy guapa ahora ya se ha hecho mayor y ya se ha puesto una pinta de las operaciones ha puesto un poquito rara pero cuando era jovencita era muy mona sí yo siempre he dicho que no necesitaba hacerse tantas cosas me parecía que era guapa no despampanante aclaró no despampanante pero era una mujer bonita sí sí era bonita qué ocurre yo creo que la edad le ha ido teniendo dudas luego es insegura eso sí entonces eso lo hace que no sabe por dónde acertar mire le voy a dar un dato le voy a dar un dato que seguramente usted maneja porque debe haber leído a Dios Princesa pero nos sirve un poco para ilustrar la personalidad Leticia cuenta David Rocasolano que el día que Leticia presentó por primera vez en Televisión Española ella se miraba muy propia o sea muy controlada presentó muy bien pero que inmediatamente que acabó de presentar el telediario se encerró en el baño llamó a David Rocasolano sí para que le dijera algo dime cómo ha estado cómo moví las manos si hable bien lo que le quiero hacer con esto es que aunque ella proyecta esa seguridad sí es un poco segura en el fondo tiene inseguridades exacto porque dice David incluso que esta noche ella se quedó con el cassette rebobinando el cassette toda la noche en Televisión Española para ir a ver sus errores o sea por ejemplo es muy obsesiva es muy obsesiva hasta que no descubre cómo tiene que hacerlo y tal se puede tirar esos días enteros estudiando una maniobra estudiando cómo hacerlo para poder ser perfecta no no en ese aspecto tiene mérito ahora ahora usted cree que ella estaba enamorada de Jaime del Burgo sí sí es que Jaime del Burgo es como ella Jaime del Burgo es una persona culta que puede hablar de cualquier cosa que investiga es otro también que es obsesivo se pone a estudiar algo y profundiza entonces eran dos almas dos almas paralelas muy gemelas en ese aspecto yo creo que se encontraba muy a gusto los dos a pesar de que tuvieran discusiones y tal porque bueno la vida es así yo creo que sí yo creo que estaba enamorado evidentemente porque se parecían sí los dos medio calculadores maquiavélicos ¿no? de todo le gusta planear y conspirar no no y sobre todo con un nivel cultural sí 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 Jaime del Burgo es un hombre muy inteligente y muy culto nos damos cuenta por sus tuits si usted lee los tuits de Jaime del Burgo no hay errores de ortografía no hay errores de sintaxis porque eso es profesor de literatura entonces no hay errores de 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 morfología no en realidad él escribe muy bien o sea sin errores de ortografía y luego que no es vulgar no no es nada vulgar con lo cual Leticia estaría encantada con él y usted cree que en cambio en cambio los amigos de Felipe tendrán mucho dinero son gente de familia muy tal pero son vulgares y si Leticia estaba enamorada de Jaime del Burgo ¿por qué se casó con Felipe? no lo mismo pues por ser princesa o sea le ganó la ambición ¿no? yo creo que sí 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 yo creo que ahí lo tuvo eso pesando me meto me meto en el cerco y luego es que luego sus hijos pueden ser también meterse en ese mundillo es muy tranquilo ahora ¿qué se sabe de los abortos de la reina Joaquín? ¿cuántos abortos ha tenido Leticia? yo he contado dos el que estuvo en México con Luis con este con Luis Miguel González y el que estuvo luego que yo en el segundo ya no sé si fue con con David o con es que en aquella fecha estaba con o con Jaime es que estaba con Jaime también claro también sí y y y también había salta también había estado con este hombre con 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 Jim Russo con Jim Russo también sí vete a saber no sí no sé bueno lo lógico es que si vivía con con David es que fuera con David Tejera porque era con el con el que vivía bueno pero triangulaba con otras dos personas entonces realmente puede ser que cualquiera sí pero claro pues son muy fuertes ahora a mí me llamó mucho la atención algo que usted mencionó en su libro y al menos yo no lo manejaba y es que usted dice que Letizia se ligó las trompas para no tener un hijo con Alonso Guerrero sí parece ser que en un momento dado Alonso quería tener un hijo entonces en ese momento ella se hizo una ligadura que no sé cuánto duró y imagino que se lo quitaría en cuanto en cuanto dejó en cuanto se divorció de Jaime de Burro de Alonso perdona de Alonso de su profesor y pero bueno usted sabe que una ligadura de trompas sí se puede revertir pero causa problemas de fertilidad ¿Usted cree que ella sabía que tenía problemas de fertilidad al momento de casarse con Felipe? ¿que momento de casarse con Felipe? de casarse con Felipe que un poquito antes había abortado con lo cual ese tipo de cosas por eso le quiero decir o sea a ver tonta no es sospecharlo seguro claro o sea puede tener pero bueno pero esas cosas se arreglan sí es que bueno un poco esto es un tema médico pero cuando una mujer se practica muchos abortos y puede ser que alguno de ellos haya sido mal practicado y si además se hizo una ligadura de trompas entonces al menos ella si consultó con un médico pues iba a tener problemas de fertilidad en el futuro vamos a ver después de quitarse la ligadura de trompas porque cuando él vamos a pensar que todo lo que se dice sea cierto si ella se hizo la ligadura de trompas porque parece que se lo comentó a su madre si se hizo la ligadura de trompas en la época que estaba casada con con Alonso y luego se lo quitó luego se embarazó y luego tuvo un aborto o sea primero tuvo un aborto ligadura se desligó y otro aborto o sea aquí algo falla o la madre porque eso se lo comentó a la madre que se había hecho una ligadura con Alonso o no es verdad que se hizo la ligadura o se la hizo y luego se la quitó y se embarazó de David ahora me ha llegado información obviamente no estoy segura que ella tuvo un tercer embarazo ¿sabe usted algo de eso? no ok me contactó alguien y me dijo que aparentemente ella había tenido otro embarazo y lo interrumpieron pero bueno usted no maneja esa información le quiero hacer el que se hizo en México y el que se hizo en la clínica Dato en la clínica Dato su primo lo descubrió ahora a pesar de todos estos rumores de posible bisexualidad que no sabemos pues usted cree que los reyes consumaron su matrimonio en su momento como cualquier pareja sí 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 le pregunto porque se ha hablado incluso de nulidad matrimonial yo estoy buscando un sacerdote que venga al canal para que me explique si podría haber una nulidad por eso le hago la pregunta ¿no? porque me decía le pregunté a alguien entonces me decía el sacerdote bueno si ese matrimonio nunca fue consumado se podría anular por eso le hago la pregunta sí fue consumado sí fue consumado o sea al menos al inicio ellos eran una pareja normal sí 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 de hecho vamos a que le gusta a la señora y le gustaba su mujer le gustaba su mujer sí 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 estaba enamorada de ella o sea estaban enamorados los dos o sea eso no no me cabe ninguna ninguna que a su vez Letizia también estuviera enamorada del otro Jaime es posible o sea que sí no no digo que no pero que estaba enamorada de Felipe y el profesor ¿Usted cree que Felipe cuando se dio cuenta de la infidelidad con Jaime del Burgo se desencantó un poco de Letizia o sea que ese fue como el quiebre de ese matrimonio esa infidelidad tan sostenida yo creo que se desencantaron los dos ajá pero pero no sé que no sé que se desencantó antes no tengo ni idea pero pero Felipe sabía de esa relación porque Telma dice usted dice que Telma cuando se dio cuenta de todo esto le confesó a Felipe que Letizia la había utilizado o sea que si la ha utilizado para tapar algo es que Felipe no lo sabía yo creo que lo sabía lo sabía lo sabía y lo consentía yo creo que sí porque Jaime tenía porque por supuesto también tenía su lío o sea que son como un matrimonio abierto entonces ellos sí sí muy moderno definitivamente muy 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 moderno ahora a mí me llamó mucho la atención que usted inició su libro diciendo cuál es el costo de la monarquía anualmente usted menciona que la monarquía anualmente le cuesta a los españoles quinientos sesenta y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta euros Sí, yo te digo yo soy sincero las cuentas se las hizo un antiguo militar que sacó un libro concretamente que estuvo muy que es Martínez Inglés es un comandante famoso que hizo las cuentas sacó todo lo que valía y sacó la media de lo que costaba los diferentes servicios que tenía la monarquía que tenía Zarzuela los escoltas la Guardia Real los servicios de catering que tenía los gastos de los aviones privados que usaba todo y está me parece que está incluso capítulo por capítulo en el libro Ahora, ¿por qué usted comienza el libro con ese dato que yo considero relevante? porque obviamente estos no son personajes privados son personajes públicos públicos, claro sí, sí, lo pagamos todos Deben rendir cuentas, claro No, rendir cuentas no pero simplemente ser transparente o sea, no... Ser ejemplares Exacto, sí, debía Y realmente no lo han sido Creo que en eso han fallado No sé, ya es mi opinión Pero ningún rey Dime qué rey ha sido... De hecho, si buscas la historia de los Borbones te asombras, vamos Sí, bueno, Isabel II por ejemplo tenía muchísimos amantes tuvo 12 hijos creo que sólo dos eran de Francisco de Así Borbón ¿no? porque él era homosexual y eso lo dice la historia y yo hice un video precisamente sobre eso Sí, 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 sí Entonces, sí han tenido vidas bastante... Toda la familia han tenido... de todo o sea, han sido... los Borbones han sido ejemplares, vamos muy ejemplares Joaquín, usted que vive en España ¿cómo ve el futuro de la monarquía tras todos estos escándalos? Yo el futuro de la monarquía lo veo difícil pero no por los escándalos sino porque la modernidad el tener un empleo vitalicio y hereditario es un poquito... yo creo que las cosas hay que ganárselas eso de... eso de que porque nazca con sangre azul ya... y te duques con sangre azul ya toda la vida va a ser un poquito raro o sea, no sé yo creo que las cosas igual que al presidente de gobierno no guste o no guste se le vota y si no lo hace mal se le da una patada y si viene otro me parece que el presidente el jefe del Estado también debía ser pero bueno pero... hay monarquías que están durando mira en Inglaterra Pero siento que la monarquía en Inglaterra es más poderosa sí pero la monarquía en Inglaterra es más poderosa es muy poderosa sí, sí estamos hablando de monarquía es más la reina Isabel hizo un gran trabajo fue una monarca ejemplar bueno, eso es lo que nos ha llegado a nosotros bueno, bueno aparentemente aparentemente la historia la historia se escribe como he dicho al principio la historia la escribe los que ganan los vencedores claro y ponen la historia que ellos quieren sí, eso es verdad luego llega otro y la cambia o sea, no... lo que sale no te crea la mitad de las cosas que se dicen sí, es verdad ahora... los que ganan sí ahora, ¿cómo es la relación de Leticia con sus hijas? con Leonor y con Sofía bueno yo creo que ella vive para ellas yo creo que sí yo creo que está... sí, sí, sí o sea, esta es la típica que matamos sus hijos, ¿eh? sí, sí, sí sí, sí pero usted menciona en el libro lo que me llamó la atención que ahora que Leticia está en una posición debilitada después del escándalo de Jaime del Burgo usted dice que ella ha comenzado a perder poder en la zarzuela claro totalmente explíqueme ¿por qué cree? ¿cómo ha perdido el poder? ¿cómo se traduce esa pérdida del poder? pues por ejemplo antes ella no quería que eso fuera un hotel y no dejaba que las que las familias llegaran allí durmieran en en los pabellones y tal empezó a poner empezó a poner traba entonces al parecer después de este tema ya no ya no manda tanto ahora manda más Sofía ajá, la Reina Sofía sí, sí, sí se está posicionando de nuevo dentro de la zarzuela sí, sí, sí ahora esas imágenes ajá de hecho se va Felipe se va mucho con su madre y antes iba menos o sea esta en su momento al principio la apartó mucho de Sofía y la y ahora al revés ahora se ha vuelto con con su madre y este es o sea que en este momento sí, es un poco lo que hablábamos que él creció entre almohadillas de plumas entre hermanas entre mujeres entre hermanas entonces mucha influencia de las mujeres o sea que en este momento quien está dando las órdenes en zarzuela es la Reina Sofía yo creo que sí yo creo que ella manda poco ella ajá no sabía ese dato sí, sí, sí hombre, ella es Reina y se mueve y va a los actos y pero dicen que se pasa mucho tiempo encerrada en su despacho cuando no tiene algo que hacer encerrada en su despacho pues leyendo o viendo la tele o sobre todo leyendo esta lee mucho o sea ahora usted menciona algo bien curioso en su libro y es el tema de que ahora que ella ha perdido tanto poder van a comenzar a posicionar más a Leonor en los actos institucionales es decir la describen ahora a Leonor como una muchacha es que es lógico es la heredera es la princesa es la que posiblemente sea si la monarquía sigue es la que será reina pero lo que le quiero decir con esto reina, reina, reina o sea sí, yo sé la otra reina con suerte claro claro, es que Leonor es reina propietaria porque es la de sangre claro, claro entonces si ella tiene una hija que sea la reina de España que sea como Felipe pues fíjate y usted cree que ella pues está conforme con eso o sea que ella sabe que ya va de salida de la zarzuela y que ella misma se está preparando psicológicamente para ser relegada ser sacada de la fotografía y finalmente ya cuando Juan Carlos muera ella se va a divorciar y va a hacer su vida por aparte puede que sí sí ella realmente como es muy inteligente todo eso ya lo creí no solo es inteligente es calculadora bueno pues muy interesante todo le agradezco muchísimo Joaquín haber venido y haber desmembrado conmigo el libro eso sí se apagó la cámara pero ya la enciendo díganos dónde se puede adquirir el libro por internet solamente Amazon no sé por qué nos ha censurado y solamente se puede coger en versión electrónica pero en en la librería en la librería se vende en la librería de España si está a la venta hombre imagino yo que en algunas grandes librerías no lo no les pondrán para no por alguna presión que haya pero si se pide te lo dan te lo venden o sea se puede comprar en Amazon en versión Kindle sin importar el país donde uno esté a lo mejor Amazon lo arregla porque realmente en Estados Unidos la versión impresa te la venden y no sé si en tu país o sea yo sé que en Italia por ejemplo no en Europa no se vende la versión impresa pero la versión Kindle sí pero me dijeron los de Amazon me dijeron que lo iban a arreglar no lo sé en cualquier caso en la librería se vende Joaquín en algún momento usted ha recibido alguna amenaza algún veto de parte de Casa Real por este libro no no ni con el otro tampoco el otro era maduro el de Juan Carlos y yo lo publiqué cuando Juan Carlos era rey y esa que todas las amantes que tenía nombres y apellidos o sea y algunas anécdotas bastante desagradables o sea nunca lo han amenazado nunca lo han censurado intentado callar a mí me han amenazado pero ha sido la mafia o sea yo tuve problemas con la mafia en mi tierra cuando era director de un diario me tirotearon me pusieron bombas y todas esas cosas tuve suerte y salí y salí bien y con este libro y una pregunta con este libro lo han contactado medios de comunicación en España para promover el libro le han dado espacios en medios tradicionales no en absoluto y eso por qué por qué va a ser no por por Casa Real obviamente claro claro vamos a ver nadie quiere como se dice nadie quiere molestar a la Casa Real en España no es un tema mayúsculo no comprendo bueno pero su libro es número uno de ventas en Amazon de hecho ya superó el libro de Peña Fiel sí está el número uno sí la verdad que sí número uno yo creo que es una suerte vamos no 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 es una suerte el libro está buenísimo a mí me encantó la verdad es de que los que hemos seguido todo este escándalo pues con el libro tenemos como una compilación de todo lo que se sabe pero además usted nos da información nueva cosas que no sabíamos el tema de los escoltas el tema de que ya una vez condujo ebria el tema de Javier López Madrid pues tampoco se sabía el tema del piloto de la Royal Navy tampoco se sabía yo invito de verdad a todos los que están interesados en este tema en comprar el libro a mí me costó 10 dólares en Amazon estaba un precio súper accesible de hecho de manera muy amable Joaquín me compartió más libros suyos también compré otro libro Juan Carlos y Leticia dos biografías paralelas sí ese fue el origen de hecho le he comentado al comienzo este libro surgió porque la distribuidora me dijo cuando me pidió a Centrares para distribuir me dijo uy de Leticia Leticia solo ya sería interesante y digo ah pues lo amplío buenísimo y amplíe la Leticia así buenísimo lo felicito por todo su trabajo pues como les digo voy a dejar en el link de la descripción el link de Amazon para que las personas que quieran comprar el libro solamente le den click y lo redireccione a Amazon muchísimas gracias Joaquín no a usted muchísimas gracias por haber venido habernos esclarecido tantas cosas y darnos toda esta información de primera mano muchas cosas que no se sabían yo terminé de leer el libro el domingo y creo que esa misma madrugada la escribí y usted de manera muy gentil y caballerosa aceptó la entrevista y le agradezco enormemente esta oportunidad de compartir con usted ok le mando un abrazo muchas gracias chao 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 chao